¿Os imagináis cómo es la mudanza de mi dormitorio y sola? Pues vamos a verlo. Primero vamos a hacer la primera caja. Así, muy bien. Dale, Karina, tú puedes. Perfecto. Mirad, mi dormitorio está quedando vacío. Adiós, dormitorio. Adiós a mis botas. Adiós a mi ropa. Cómo me gusta la decoración de este armario. Lo quitamos. ¡Listo! Toca la peor parte. Guardarlo todo. Dream, estrella, llama. ¿Me cabrá todo? Mi teléfono vintage, mi cajita de accesorio y la marita love. Mi reloj de porta. ¡Ups! Ahora toca la estantería. ¿Nadie me va a ayudar? No sabía que tenía tantas cosas. Me cabrá todo. Seguimos con más decoraciones. Es que no sabía que tenía tanto. Ay, mi lamparita. Adiós, muebles. Uy, esto no sabía que estaba aquí. Vamos a probarlo. ¡Qué diva! Adiós a mi mueble favorito. ¿Y todas esas decoraciones? Ay, no. Ya falta poco. ¡Lo conseguimos! ¿Estáis preparados para ver el nuevo hogar?